Continúa la lucha contra el fraude fiscal en un comienzo de 2011 en el que ya se pueden recoger datos satisfactorios. En total son 228,5 millones de euros de fraude fiscal los que se han recuperado entre los años 2007 y 2010. El año pasado la cifra se elevó a más de 80 millones de euros, 32 millones más que el año anterior y el doble de los recuperados en 2006. Dato que viene incrementándose año a año, en los últimos cuatro años hemos alcanzado la cifra de 228 millones. Este incremento supone un 1% sobre el PIB alavés y un 4% de la recaudación de los ingresos alaveses del año 2010. Y para nosotros es un dato significativo. Y en esta lucha contra el fraude fiscal el diputado de Hacienda José Luis Cimiano resaltaba las eficaces herramientas con las que se cuenta desde la Diputación Fora de Alavesa. De este modo se ha puesto de relieve la nueva Carta de Servicios al Contribuyente, que facilita las relaciones entre el contribuyente y la Hacienda, y el Censo Unificado de Contribuyentes, donde figura toda la información tributaria que tiene la Hacienda Alavesa de cada contribuyente. Pues que va a cumplir dos objetivos. Uno, ya está cumpliendo, que es el que los servicios de Hacienda cuenten con una información que les permite trabajar y por lo tanto vemos los resultados. Y dos, que vamos a poner a disposición de los ciudadanos también esa información que nosotros tenemos para que ellos desde sus domicilios o sus empresas puedan conocer la información y también avanzarles cuáles son las obligaciones futuras que van a tener, cuáles son las consultas que quieren hacernos, interactuar con ellos a través de estos nuevos medios informáticos. Por lo tanto, tiene dos grandes beneficios. Uno, interno para la propia Administración Pública, en este caso la Hacienda, que tiene más información y le permite trabajar mejor y luchar contra el fraude, en el último caso, y dos, para el ciudadano o las empresas, que les va a permitir relacionarse con la Hacienda y saber en todo momento anticiparse a lo que Hacienda le va a demandar y conocer qué información tiene la Hacienda de él. Un censo unificado del contribuyente con el que cuenta la institución foral desde hace ya un año y al servicio de los alaveses vía Internet a partir del próximo mes de junio.